Concentremos ahora nuestra atención en la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso. Ella expresó este martes que sería una falta de respeto afirmar que la justicia dominicana está en su mejor momento. Precisa que el caso de los jueces sancionados es sólo un reflejo de la falta de transparencia que afecta al sistema de justicia. Tenemos más detalles con Manuel Cordero. La magistrada Reynoso dijo que no sólo en la jurisdicción penal hay casos de corrupción y prevaricación, sino que es un mal que afecta a todas las instancias judiciales. No es una cuestión de ahorita, es un cartel que implica muchas cuestiones y mucho más allá de la jurisdicción penal. Y hay otras jurisdicciones que prácticamente no se han mencionado que están al mismo nivel o en muchas condiciones de lo que está pasando en la justicia. Argumentó que hacen falta controles de supervisión de todos los actores que fungen en el sistema de justicia y un mayor compromiso de sus componentes. Falta una mejor estima administrativa, falta un mayor control y evaluación de desempeño de todos los actores del sistema, no sólo los actores secundarios, de todos los actores que estamos en el sistema. Falta mucha mayor transparencia. La fiscal calificó de desigual la justicia penal, pues ha demostrado en casos recientes que favorece a las personas pudientes y es drástica con los más desposeídos. Sin embargo, el exfiscal José Manuel Hernández Peguero rechazó las declaraciones de Berenice Reynoso. Es ecuárime, seamos prudentes, no tratemos de dañar a las instituciones. Las instituciones tienen sus procedimientos para poder salvar este tipo de inconductas. Pero no hay que tratar de enlodar y dañar más de lo que ha sucedido. La fiscal del Distrito Nacional subrayó que la justicia dominicana no se encuentra en su mejor momento y sus casos sobre el tapete hablan por sí solos. Manuel Cordero, Noticias 23.